¿Quién quiere arte y cultura? El día de hoy o esta semana. Vean este blog. Arrancamos con la Cinemateca de Bogotá, la retrospectiva de Camilo Restrepo. Una muestra completa de sus obras audiovisuales, la premier en Colombia de su película Los Conductos y más. El director colombiano Camilo Restrepo conversará con Pedro Adrián Zuluaga y con Felipe Guerrero. Mejor dicho, eso va a estar tremendo. Atentos al Facebook y a la cuenta de YouTube de la Cinemateca de Bogotá. Y con cuerpos, la compañía de danza contemporánea colombiana llega a la franja de viernes escénicos del Teatro El Parque con el preestreno de Ira, parte 2. Una puesta en escena en la que sigue apostando por derribar barreras de participación, transformar nociones estáticas sobre el cuerpo que baila y aportar con nuevas éticas y estéticas al tejido social. El Teatro Jorge Eliezer Gaitán presenta ese mismo viernes, 4 de junio, a las 7 de la noche, el concierto para piano número 25 en Do Mayor y la serenata para cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que en esta ocasión tiene como invitados a la directora Xenia Charco y al pianista Alan Goldstein. Tremendos invitados internacionales. Entradas disponibles en tu boleta. Y la agenda es esa y mucho más. Profundice, consulte en idartes.gov.co y si quiere parchar en la casa, pelis, conciertos, libros, visite idartesencasa.gov.co Chao.